¡Sigue! ¡Vamos! ¡Atrás, atrás! ¡Cuidado! ¡A mitad, cuidado! ¡Vamos, eh! ¡Ese es merduaz! ¡Dame este, eh! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Mirala! ¡Voy! ¡Sigue! ¡Vale! ¡Tú, tú, tú! ¡Sigue! ¡Dame! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Aplausos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Mirala! Gracias. Adieta, adieta. Tranquila, están mucho para aquí las dos. Sigue. Sigue, sigue, sigue. 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 Voy. Vale. Gato mucho, gato mucho. Voy si quieres. Vale. Vamos. Vamos. ¿Para dónde va en Málaga el punto abierto, tío? ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Dónde va? Baja, dale, dale. Vamos. Este, vamos. Perdón. Príncipe, puse acá. Ya he pillado a Paula. ¿Va él? Vamos. Vale. Perdón, María, perdóname. Perdón. Perdón, María, perdóname. ¿Quién te va a ver? Vamos, eh. Atrás, atrás, abiertas. Abre, abre mucho, está subiendo. ¡Guau! ¡Bien! Bueno, y se van. Gracias, hombre. ¡Bien! ¡Ya he pillado a Paula! Sigue. Apegada, pegada. Me voy. ¿Se puede ir? Sube, sube. ¡Aa! Sigue, patrón. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¿Sigue? 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 ¡Bien! 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 Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. 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 Sigue, sigue.